¡Buenos chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mix de nuevo en el canal Estamos en el capítulo 7 de JackX Y por fin, chavales, tenemos el arena tiburón El cual he probado y se va bastante en las curvas Pero bueno, intentaremos hacer alguna que otra prueba con el coche Porque bueno, ya que nos ha costado tanto conseguirlo Pues vamos a darle caña, ¿no? Circuito, vamos a probarlo Vamos a probarlo aunque no me haya gustado del todo como es el coche Porque se va, ya digo, se va mucho en las curvas, no sé por qué By the way, está muy chetado, ¿vale? ¡Hostias! Aquí está el aviso donde me quitan las armas y no puedo usar nada Sí, no puedo disparar Correcto Bueno, en esta misión no podemos tirar ningún arma para atrás ni para adelante Vaya, por Dios Bueno, pues me han saboteado el coche Así que lo único que tengo que hacer es Ganar sin tirar nada O sea, es un poco difícil Porque encima el coche este de mierda se va bastante Para los lados Pero si lo conseguimos Va a ser un logro personal Me gustaría pasarme el juego sinceramente con el arena tiburón Ya que es el juego O sea, el coche De la saga O sea, el coche oficial Pero vaya Ya lo vamos viendo, ¿vale? Si veo que me saca mucho de que hizo este coche No voy a poder usarlo todo el rato Obviamente Y encima esta misión está difícil porque No podemos usar nada Estamos algo jodiditos Pero bueno Sexto, tío Vamos puto sexto Y no podemos hacer nada además Para ir más Para ir primeros Al menos vamos quintos ya Uy, uy, uy Cuidado En las curvas ¿Dónde lo vamos a pasar mal, eh? Porque este coche derrapa Que vamos No sé ni por qué derrapa tanto Buah, chavales Que vamos quintos, eh Poca broma Uy, uy, uy ¿Veis eso? ¿Veis los giros que hace solo? No es el mando No era el mando Yo creía que era el mando Pero no Son los coches No podemos tirar armas Me cago en la leche, macho Este me recuerda mucho A la misión de Bueno, al sabotaje Que nos hacen el Need for Speed Most Wanted En las primeras misiones Que nos quitan el BMW El Razor ese Que también se llama Razor, por cierto Vale, parece que es una especie de De guiñito, ¿no? El Need for Speed Tiene tantas similitudes Aunque que nos saboteen El coche es casi obligatorio En un juego de De este estilo Con Gente que es Corrupta y tal Fuck, fuck, fuck Deja de girar ya Coche de mierda Por favor Oh, Dios Hombre, normal Si me pirateáis el coche ¿Pirateáis? No, da igual Me ha salido así Estoy en la mierda Estoy muy en la mierda Uy, 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 uy Nah Es muy difícil ganar esta carrera Lo voy a intentar otra vez Ay, Dios mío Tengo muchos No congestión en la nariz Lo voy a intentar otra vez Ya, hijo, ya Me he dado cuenta Vamos a intentar ganar Porque de todas maneras Es un logro personal Tiene que ser la hostia Ganar con este coche Y sin armas O sea Jugar es muy difícil ¿Sabéis lo que os quiero decir? No, tío Joder ¿Por qué me disparan solo a mí, tío? Es que me da mucha rabia eso Voy al último Y me disparan a mí, ¿sabes? Vaya a ser que Joder Que ya, Jack Ya me he dado cuenta Joder La virgen Ahora, pues Hasta luego Por nada Eh, Cuter Puto amo, ¿eh? Gracias por dejarme el sexto Joder Pues no son pesados La puta madre Me parió Si el coche corre de la hostia O sea, correr 10 de 10 ¿Y por qué no le dice Jack Por algún pinganillo A Ashley O a... O a Sig Mira que me han tocado el coche No hay confianza, Jack O sea, ya que 3 Le metiste lengua fuerte A Ashley Pues no hay confianza Para decirle Oye, man Toca el coche Por favor Una ayudita Little help No, no Bueno Cosas que pasan Motherfuck Me cago en la puta hostia Es que voy sexto ya Tronco Después de esta carrera va a haber cinemática Si no hay cinemática Después de este vídeo Este juego no tiene sentido Aunque Jack se tiene que quejar Que te hayan tocado el coche Sería lo lógico Yo creo No sé No es algo normal Que pase habitualmente Encima si lo adelanto Me van a caer de hostias Vamos En el canal de identidad Mira eso Mira eso, chaval Oh, Dios Que estoy Tengo uno detrás Tengo un maromo detrás Pero vagonazo No Segundo Bueno Segundo me conformo Blitz Tenemos que hablar Hemos analizado el coche de Jack Tras el sabotaje Los explosivos que usaron Era el mismo tipo De los que mataron a tu padre No sé de qué me estáis hablando ¿No lo entiendes? Los que nos quieren ver muertos Son los mismos Que mataron a tu padre Así que el sindicato Mató a mi viejo No me sorprende La verdad Era un chulo Y un arrogante Esa gente Es de lo peor Si sabes algo Lo único que sé Es que la audiencia Está por las nubes Y que a medida Que avanza la temporada Lo estará más Genial ¿Y es lo único Que te importa? Es lo único Que tengo Ahora Si no os importa Me espera Una avalancha De fotógrafos Bueno Al menos Ha salido Cinemática Me alegro En fin Spargus Templo Lecursor Let go Que no pare la fiesta Quiero usar al menos Un poquito El de arena de tiburón Ya que nos ha conseguido O sea Nos ha costado Como seis capítulos Conseguirlo Tío A bajarle un poquito De uso ¿No? Al pobre O sea No sé No es gran cosa El coche Para lo que vale Bueno Para lo que vale Puede que sí Sea gran cosa Pero tampoco vale tanto No sé Con que hagas Tres o cuatro carreras Ya tienen la pasta Para el coche ¿No? Pero Te lo dan A modo de guiñito Pero yo que sé Es que se va un huevo Tío Se va mucho Y encima No te dejan retocarlo Eso que no me gusta Tío ¿Por qué no te dejan retocarlo? Creo que con este coche Va a ser la primera vez Que no haga Este reto De carrera mortal Bien Vale Uy 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 Joder El colega Lo que se va El puto coche Tío Tío Me pueden dar otra cosa Que no sean granadas De mierda No me gustan las granadas Nada O sea Vale Esto sí Es otra cosa Vale Un poco en el bronce Que son unos cuantos puntos Ahí va el bronce Al menos vas a dar una vuelta Y ya se van a duplicar Que vaya La cosa más rápida Al menos Espero Joder 40 segundos Va a estar esto ajustado Si es que lo conseguimos Que no creo No tiene pinta Lo consigamos Si me sigue Es que esta partida Me han dado muy poco misiles Y se nota 20 segundos Y bronce Madre mía Joder Estamos en la mierda Tío Pero en la mierda Guau No lo hemos conseguido Que fuerte Voy a pillarme Otro coche Ya os lo digo No, no, no Fuera bromas Está muy gracioso Todo lo que tú quieras Gracias por el coche Pero Me has dado una mierda De coche Jabalina X El cortacaminos Es que prefiero La jabalina La tengo a tope ya Voy a ver La diferencia De coche Chaval Además Este coche Es la hostia Es muy súper estable En principio A ver Cógete algo Joder El ocabarillo De ver Está puesto Un poco A joder No quiero decir Yo nada Pero joder Lo mejor es Lo antes posible Pasar la meta Para que nos den Puntos dobles Si no Estamos en la mierda El que juegue con fuego Lo que haré Seguramente sea eso Mejoraré la jabalina A tope de power A full Y jugaré con esta Hasta el final Porque Tiene pinta de ser La mejor Mira esto Es que ya tenemos 80 puntos Que es Casi el doble De puntos De antes Es una mierda De coche Está muy guay Que sea parecido El drag 3 Y todo el rollo Pero es que Es una mierda O sea Ha sido culpa Nautidogno mía Bueno Tranquilito Que todavía Ni llegamos al rico ¿Sabes? ¡Joder! La virgen Puta Vamos Hostia Nunca he llegado A esta parte Del juego Ya os lo digo Del Jack X Nunca he llegado Tan lejos Jugando ¡Yuhuu! Soy muy listo Soy lo que viene siendo Una persona inteligente Vale, ya hemos llegado Al oro Menos mal ¿Veis? Se nota El cambio de coche Que ya hemos llegado Al oro De sobra Con segundos Se nota Bastante Así que Ya sabéis Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¡Hora punta! Bueno La jabalía Está casi a tope De power Mejoramos otro coche También Rompecalles Este es el primero Que no dan Puede ser Lo mejoramos a tope También por si acaso Hostia El aviador Mejorarlo Ojo El aviador Tiene mucho motor Lo mejoramos a tope ¿O qué? Quiero mejorar uno a tope El libélula También tiene bastante motor El destructor También Joder Llamarada ¿Y este? Hostia Este ¿No? Como mola Tiene cuatro de blindaje O sea que es blandito Tiene un motor De la hostia Voy a mejorar este Yo creo Voy a jugar Voy a ir mejorándolo Poco a poco Y al final De todo Lo usaremos Va a ser nuestro coche De reserva Por si acaso Todo falla Momento Jabalina Vale Pues let go Hostia puta La buena hostia No me gusta esta prueba Tío Por el simple hecho De De que te mueven De sitio Los coches Que te empujan Si no te empujasen Demasiado Me daría igual Pero es que Mira eso Mira eso Mira eso Se me convierte El coche en Spiderman Vale 420 Joder La virgen puta Necesito dar una vuelta Lo antes posible Para conseguir Los puntos dobles Los puntos dobles Son la clave De la vida Eso es así Chavales Al menos No me voy tanto Si les doy de frente Bien No me voy demasiado Para los lados Sobre que está Súper mejorado Ya el coche Vale Vale Ahora puntos dobles Ahora si Ahora si Ahora cuando se viene La fiesta Joder Deja de echarme Para los lados Por dios Me ha empujado Al puto coche Tío Pues bueno Estamos ya al final Del juego Casi Quedará Este episodio Y otro Lo más probable Mix terminando Un juego Bien Bien hecho Mix Hostia que no No lo hemos conseguido Tronco Hostia que mal Todavía hay tiempo No en verdad No lo hemos hecho No lo hemos hecho En serio Que putada Que mal Tronco De plata La cosa Menos broma Con esto Este combate Lo ganará El que quede en pie Vale A este vamos a hacerlo Joder Dos medias de plata Llevo Seguidas Tronco Madre de dios Parezco retrasado Y todo Me cago en la leche Coge eso Pero coge eso Joder Que puta tensión Vámonos La peña aquí No se anda con mierdas Ya eh O sea Ya os lo digo Mira eso Tío El coche Vas a botar El coche otra vez Que rabia Se ha ido Para el lado Justo cuando estaba Al lado Tío Al lado Al lado Me repito Más que la cebolla Me cago en la puta Coche de mierda No me hagas esto A chuparla Por puta Hostia la bola esa Cuidado Vámonos Medalla de oro Bien El nomatillo Gana otro Eliminatoria Para un gran premio Eliminatoria Va a mejorar Lo que queda De coche Ya estamos a full Vamos a ponernos Cosas nuevas Tenemos muchas Cosas nuevas Ojo eh Hostia que guapo Esto Vale Estamos super Tuning Uy Estas me molan Mucho Vámonos ¿Qué es esta Eliminatoria? Ah vale Creí que era Hora Hora punta Otra vez Y me voy a cagar En la madre Que me parió Una eliminatoria De esto tío Que cosa más rara ¿No? Se me hace muy extraño Una eliminatoria De este estilo Pero vale Deberíamos sacar el oro Vaya no Teniendo en cuenta Lo difícil que se ve Esta mierda ya Yo no sé De qué fiarme ya Vale Hay que empezar Hay que empezar A concentrarse ya O sea Se ha puesto El juego tenso Vale Otra vuelta Y a puntos dobles Así que perfecto Esto básicamente Está hecho ya Dios mío Oye Basta Basta Joder Stop Bin Retrasado Joder Media hora Ahí Contra la puta Pared Sí señor Eres un puto Crackmix Me cago En la madre Que te parió Con razón Tus padres Te odian Te van a odiar Si eres un tumor Con patas Vale Bueno ya tenemos El oro Al menos Joder La virgen Mira que tengo El coche mejorado A puto tope Pero se sigue yendo Que no veas Ah la eliminatoria pasada Yeeey Ok Ciricuito Hostias Tiene pinta de chungo Esta carrera Estoy por mejorar otro No sé si mejorarme Este Es que este Este iba bien Pero no sé Cuál era el que antes El martillo Que era tío Es que Todos son tan diferentes Este era un tanque De cojones Llamarada Este es el que hemos querido Mejorar ¿Verdad? Sí El pequeñito Que esto Kawaii El puta A ver Sí Mejorando este What Que voy con este coche ¿Por qué voy con este coche? Que lo estaba mejorando No para llevarlo ahora Oh dios Hemos cometido Un gran error No quería llevar este coche Solo quería mejorarlo Un poco Madre mía Estamos de la mierda Porque este coche es un asco Nada voy a salir Voy a salir Porque este coche es una birria O sea Ahora mismo Sí Necesito mejorarlo primero Jabalina Jabalina Ahora sí Ahora sí Esto es otra cosa Esto Señoras y señores Es otra cosa Veamos reparte el robot Qué puto amo es Hostia Oh fuck Esa carrera es larga Joder La virgen No Otra vez De palma Bueno Dios que hablas Había refugio ahora Tío Qué me cuentas Enfermo Joder No me gusta esta carretera Es muy inestable Hasta luego compi Venga ya ¿Qué me estás contando? Me he explotado O sea ¿He explotado con sus restos? ¿Está pasando esto? Estas carreras ya son poca broma O sea Ya lo digo que El sexto voy ¿Sabes? Yo es para llorar Para llorar sangre ¿Cómo puede ser, tío? Que sea tan puto complicado Un puto juego a este nivel Buah, chaval Madre del amor hermoso Madre ¿Qué es esto, tío? No lo entiendo O sea Esta dificultad Os juro que no me entra en el cerebelo ¿Cómo es posible? Mira eso, chaval Encima la carretera es La carretera es A matar O sea Es una hija de puta La carretera en sí Que es que es acojonante, tío Madre de Dios La carretera Todo te mata Todos tienen eco oscuro Ya Es flipante esto, tío Flipante ¡Joder! ¡Stop! ¡Pesaos! ¿Sinero qué? ¿Pero qué? ¡Oh, Dios! ¡Muy! Muy agobiante esto Os lo juro por Dios, eh Voy a guardar esto, tío Qué puto agobiante es Cómo te acosan, tío Como lo son las carreteras Además es muy No puedes hacer nada Chocas sí o sí Estás en la mierda Todo el rato Te disparan Porque te disparan No, que no hay No hay oportunidad En la que digan No, no te voy a disparar No, siempre te disparan Joder Y aquí estoy muertísimo O sea Vaya Se me ha caído un frisbee Compañero Cójamelo Cómenme el rabo Uy, 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 uy Venga ya, chaval ¿Quién es el frisbee ese De los cojones? Me voy a tomar por culo, hombre Venga ya Hostia puta, chaval Poca broma con la carretera Esta ya, eh O sea, con la carrera La carretera, no Me mata el frisbee ese Y no he visto nada O sea Encima me tangan Encima esto mentira Pero bueno Lo que tú quieras Oh, baby Oh, como me ha gustado eso Buah, chaval Merecidísimo, eh Y ganó por los putos pelos, chaval Joder Cloacas Acantilado ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos a participar En una prueba de captura de baterías Vale Vale, vale Me gusta, me gusta esto Yo era la que defendía Joder Qué dolor de cabeza me acaba de dar, tío Solo porque es súper complejo, colega Me cago en la puta Y no puedo romper esto, ¿o qué? ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando No me dejan Quiero esto, tío Solo quiero esto Bueno, han llevado una de esas a su base ¿Por qué ellos tienen más de su equipo que yo del mío? Me está evicilando ¿O es solo impresión mía? ¿Es impresión mía o cómo va el tema? Porque solo veo dos míos y tres suyos Bueno, tres míos, vale Vale Capturamos Venga, hasta luego, campeón No me des esta mierda, tío Esta mierda no vale para nada, colega Pero para nada, tío Me dan putas bombas asquerosas Que no valen ni para cagar Venga, coño, mátalo Joder, los tanques que son Vale, hemos capturado uno Necesito armas, tío Necesito armas Vamos ganando, pero necesito armas Coño Y me dais putas granadas Que dejéis de darme granadas Coño De la puta madre ya, eh O sea, me estoy cabreando muy fuerte Que las granadas no hacen una mierda Cojones Que quiero misiles Coño, ya Que puta pesadilla Muy vacila Este juego es para llorar, eh Os juro que es puto para llorar Muere Muere Vamos, rojo De verdad De verdad con las putas granadas Las odio mucho, eh Que no quiero más granadas De verdad Son muy bonitas Muchas gracias Dadme algo útil Hijos de la gran puta Hijos de la gran puta Naughty Dog Me cago mucho En vuestras madres Muy repetidas veces Pero en serio, eh Muy repetidas veces Con... Es que de verdad Que asco ¿Dónde está la puta? Ni te crees que vas a llevarla Chaval No te lo crees ni tú La llevo Me cago en la hostia Me dan granadas Tío Es que me dan puta granadas Por el amor de Dios Mira eso, tío Me está vacilando el juego Tronco ¿Qué me estáis contando, compañeros? Mira, este es el que tiene la granada Matarlo Se ha cabugeado el que tiene la gatería By the way, eh Míralo, está ahí quieto Mira, chavales Una granada ¿Estáis listos? Joder La hostia Ya la va a llegar, tío Ya es que ya la lleva O sea, ya no hay nada que hacer Parece Lo mismo, sí No sé Matarlo ya, ¿no? Sois puto inútiles No podéis ni matar al que tiene la batería Coño Matarlo ya La puta madre Si no haces cosas tú mismo Es que no haces nada, colega Vamos a chuparla No, 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 no Y se va ¡Que no la entregue! Me cago en la puta Bueno, seguimos ganando, creo Seguimos ganando Seguimos ganando Hemos ganado, hemos ganado Joder Que tensión, tío Que asco, lol Gracias otra vez, Jack, por tu ayuda No estaríamos aquí si no fuese por ti Rain, esto sobre tu padre, Crew y todo Rain, tengo que decirte algo Hola, fanáticos del volante Estamos en directo con una noticia de última hora Este servidor dispone de documentos que demuestran que Jack ocasionó la muerte de Crew ¿Qué? Jack lo dejó morir en una terrible explosión Que cruel puedes llegar a ser No fue así, Rain No tenía elección Le dije a Jack que confesara una y otra vez ¿Lo sabíais? Todos lo sabíais, ¿verdad? ¿Podría ser mejor? Bueno, os dejamos arreglar esto solos Griser, volvemos contigo y nos vamos a publicidad Lo siento Pero así es la tele ¿Quién eres? Tu padre no era tan bueno Mató a mucha gente ¿Y crees que me hizo es mejor? Si perdemos este campeonato, sufrirá toda la ciudad No lo entenderías Déjame en paz Ganaré sin ti si me lo propongo No necesito que nadie cuide de mí Hombre, que delicia Eres un poco hijo de puta, ¿no? Tú también, ¿no? Poco sí Ciudad Crash Veamos, cuéntame más Hora punta Me cago en Dios, tío Cómo lo odio Bueno, al menos son carreras rápidas Y dan puntos dobles rápido Pero me cago Me ha cabreado mucho, tío La otra emisión ha sido surrealista Es que era en plan Toma granada Me han dado granadas Toda la partida O sea, literalmente Ha sido acojonante Yo quería algo Otra cosa, tío A lo que no fuese una puta granada de mierda ¿Me entendéis? Las granadas son basura Y están bien Para un circuito cerrado El cual es lineal Pero si estamos En un puto sitio Donde es enorme Y hay que tirarlas Que es imposible, tío O sea, no O sea, me da rabia eso Me da mucha rabia Me haga puntos dobles ya Y a otra vuelta Nos darán puntos triples O sea, que esto no es tan difícil Pero a ver si sacamos el oro No tiene pinta de Ser fácil del todo Joder Tiene que ir pa'lante Pero sabiendo que tienes que chocar Es un poco Abusivo el asunto Vale Más puntos, ¿eh? Ay, Dios No me gusta la hora Apunta Vamos, hostia Corre Joder La dirija de puta Pues nada Quédate quieto, Jack Buena esa, ¿eh? Me gusta tu táctica Vamos, corre Mira eso Es que se va a tomar por culo Se va al aire Joder A uno más Ahora ya Ya tenemos el oro al menos Joder, la virgen Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está Joder Madre mía Espargus Espargus Vale, es cortito Así que será Otra hora punta Tío Qué cosa más pesadita De hora punta Me tiene hasta la polla La hora punta, ¿eh? Pero aún hasta la polla Muy grande O que tú digas, compañero Si eres ya, eres muy pesado Tío Y a Cooscuro Es que ya me suena algo, tío O sea, yo O sea, el hecho de que Todo el mundo pueda conseguir Eco Oscuro En su coche Es como Vale Ya no soy especial Porque en el Jack 2 Eres especial Porque manejas Eco Oscuro En el Jack 3 Manejas Eco Oscuro Y blanco Y en el Jack X Maneja todo el mundo Todo el putísimo mundo Eco Oscuro Y tú ahí Vale ¿Qué queda para mí? Ah, espera Ya no eres especial Jack Ni puta gracia Sabes El puto juego Si al menos Tú solo Tuvieses Eco Oscuro Dices Vale Tiene sentido Vale Tiene Eco Oscuro el coche O sea No tiene puto sentido De todas maneras Pero yo que sé Se lo transmites Yo que sé, tío Habría muchas maneras De haber hecho mejor Este juego Con más sentido Además Pero entiendo que Este juego lo hicieron Un par de desarrolladores Nada más De Naughty Dog Los demás estaban haciendo Uncharted Por esa época Y entiendo que Bueno Quisieran cerrar la saga Con este juego Tal Si inventarán ahí Una mierdecilla De historia Pero yo que sé, tío No soy científico Yo Yo que sé Vale Ojo a esto Que está chungo Está chungo la cosa No os voy a engañar Mira eso, chaval Como lo sabía, tío Que me iba a caer al agua Es que lo tenía tan claro Pero clarísimo Lo tenía Y va Vale, muy bien Pues ya está Oh, GG Que asco Me cago en Dios Pero en serio ¿Por qué explotas De una hostia? Qué rabia Me da esto, tío Pruebas injustas De los cojones De verdad, eh Ya no me da tiempo Claro que no Si es que ya he perdido Un huevaco de tiempo ahí Cayéndome Al averno Hay que Vamos a intentar seguir Conseguimos las medias Por otros medios Muerto, otro modo Verás tú Turbo acelerón Gracias Una prueba fácil Joder Gracias, eh O sea, madre mía Ya era hora Una prueba para mongolos Hacía falta ya, eh No me voy a engañar Vale, pues nada Toca relajarse un rato Es que turbo acelerón No hay manera De que te jodan De otra manera O sea, simplemente Te tiran misiles Y tú los esquivas Y ya No tiene más No hay otra manera De que te puedan tocar Los huevos Y eso pues mola Vale Me dan miedo Las carreras finales Tío Pero Bastante miedo Tienen pinta De ser chungas A tope Hay Dios Hay Dios Hay Dios Hay Dios Hay Dios Joder De verdad Madre de Jesús Tío ¿Cómo es posible Que se vaya tanto un coche? Yo es que no lo entiendo Es que da toda la puta Me saca mucho X De este juego Ya os lo digo Pero mucho Ay Dios Ay Dios Cuidado Que los hijos de puta Dejan minas Y se palma Madre mía Madre mía chaval La dificultad Es la hostia Madre mía Vamos a ver Pista en cloacas A ver que hay que hacer aquí Combate mortal Muy bien Muy bien Venga Aquí a matarse vivos ¿No? Me parece bien Pero veréis Que me van a dar Obviamente Hombre Si son mis amigas La granada Sinútiles ¿Qué tal? Pues chava de menos Tío ¿Qué haría yo sin vosotras? Y obviamente La metralletita de mierda ¿Eh? La metralletita cutre Esta de mierda Con la cual No puedes hacer un carajo La hostia ¿Eh? ¿Por qué me van a dar Misiles Como a todo el mundo? ¿Por qué? Cuando pueden no hacerlo Si es que Está clarísimo Una tontería ¿Verdad? Una tontería Tío Hombre Misiles Gracias Madre mía Menos mal ¿No? ¿Qué le pasa a mi coche Tronco? Oh dios ¿Qué está pasando? Joder Dame esto Dame el favor Tiene el cubito Además El de atrás Déjame Pesado Cansino Enfermos Todos enfermos La focus Tío Es que el focus Que hacen Es un poco Traen la metralletita De mierda Déjame matarte Por favor Bien Oh baby Nice Me queda uno Hijo puta Sí Anda que Anda que Ha costado irse Cabrón Tarda o nada En correr Joder ¿Pero qué es esto? Corren Que flipas Vale Pista en cloacas Cuéntame más Rally congelado Bueno Habrá que ver Ahora que ver Qué injusto Este Es estar Rally congelado Las cloacas Es un sitio horrible Para hacer Rally congelado Porque es Las carreteras O sea Es todo muy Es horrible Día de sitio No me gusta nada Las cloacas Es una mierda De sitio Y la última carrera De todas Las finales Es en cloacas Una de ellas Y es como Qué bien Lo que yo quería No me gusta nada Me cago en la puta de oros Ya empezamos Uy dios Además el coche cuando vas a por un A por un Bueno lo que para el tiempo vaya la mierda Esa azul Se te gira tío en plan venga Te trolleye Te trolleye No te dejo coger tu mierda de parar el tiempo Tuiki hijo de puta ¿Ves? Al menos lo he pillado Que jodan videojuego Joder como se va el coche chaval La virgen puta eh Osea todos los coches en general creo que se van un huevaco Desde A la hora de conducir se van muchísimo tío Eso que está mejor a tope Es que no es ni justo Pero bueno Mira mira eh Atentos como se va a ir el coche Mira eso Me da tiempo by the way Pero bueno Pero tronco Joder La puta madre Que parió a falete tío Y se me queda Se me queda parado el juego Perfecto Perfecto Lo que hacía falta ahora Por no chavales Lo dejamos por aquí Y nos vemos en el siguiente video Porque vaya tela Perfecto Perfecto